Mediante una encuesta de satisfacción que realizó la Subsecretaría del Servicio a la Ciudadanía en el 2017, se dio a conocer que la Oficina de Atención a los Ciudadanos del Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá cumple con el 100% de los ítems que se evaluaron. El Servicio al Ciudadanos se catalogó como una de las mejores áreas por la UACOT, teniendo en cuenta el resultado obtenido por parte de la Secretaría General a través de la Dirección Distrital de Calidad del Servicio. En este sentido nos calificaron en sentidos de buen servicio. El comunicado nos permite mantener una excelencia en el servicio y algo importante es que este equipo es un equipo muy comprometido, es un equipo con sentido de pertenencia, con sentido de responsabilidad y estamos atentos a aprender cada día, tanto de los usuarios como de las entidades que nos facilitan capacitación. Dentro de la evaluación se tuvieron en cuenta aspectos como oportunidad, transparencia, rapidez, amabilidad, respeto, efectividad y confiabilidad.